Hace poco se volvió viral con su forma de caminar, desde ahí el pequeño Jamfri se ha robado las miradas de todos los medios en Colombia. Ahora un nuevo gesto del pequeño volvió a sorprender, y es que pese a su corta edad, el pequeño de 4 años dejó claro que no es un bebé. Yo no soy un bebé, el divertido nuevo gesto del pequeño Jamfri del que todos hablan. Sin duda las redes sociales se han convertido en una forma de disiparse, una forma de darse a conocer ante los demás. Este es el caso del pequeño Jamfri, un pequeño de 4 años quien sin pensarlo se volvió un fenómeno en Colombia. Desde hace tiempo el tío de Jamfri venía compartiendo en TikTok las ocurrencias del pequeño. Pero fue un video en el que Jamfri sale de la escuela que se volvió viral. Con su mochila en la espalda y el uniforme de la escuela, Jamfri camina por la acera de su barrio. Pero fue su postura lo que más llamó la atención, con postura recta y voz tierna. Jamfri le dice a su tío que él camina como caminan los hombres. Desde ese momento Jamfri se ha convertido en toda una celebridad. Reconocidos influencers y medios en Colombia han hecho lo posible para estar unos minutos con el pequeño. ¿Chocolate? ¿Y dónde sacaste chocolate? ¡Ush! Oye, ¿tú por qué eres tan bonito? Pues sí. ¿Por qué sí? Las miles de meme se han vuelto bastante virales con la forma en la que Jamfri le enseña a su tío cómo es que deben caminar los hombres. ¿Cómo te voy a beber? ¿Cómo te voy a beber? Desde ahí cada gesto y palabra de Jamfri son tendencia en las redes sociales. El más reciente episodio ocurrió cuando el menor se comía un mango. Mientras una persona le dice que haría realidad uno de sus sueños. Aunque en principio el pequeño se mostraba tranquilo, hubo algo que no pudo pasar por alto. Y es que mientras el hombre menciona algunas palabras, una de ellas llamó la atención de Jamfri. El hombre se había referido a él con la palabra bebé. Hola, estamos con Jamfri. Central del bebé y Maxi Baby quiere hacer el sueño realidad de Jamfri. De inmediato, Jamfri sin importar nada decide soltar el mango y con una mirada muy seria. Le dice al hombre, yo no soy un bebé. Central del bebé y Maxi Baby quiere hacer el sueño realidad de Jamfri. Quiere hacer el sueño realidad de Jamfri. ¡Vamos a mi bebé! Lo gracioso de todo y sin duda lo que más ha llamado la atención de este pequeño que se roba las miradas en las redes sociales. Es que pese a solo tener 4 años, el pequeño no se considera un bebé. Por eso, este es el divertido nuevo gesto del pequeño Jamfri del que todos hablan. Quiere hacer el sueño realidad de Jamfri. ¡Vamos a mi bebé! No, tú no es un bebé. Ahora, después de ver esto, dime tú qué opinas. ¿Cómo te parecen las ocurrencias del pequeño Jamfri? Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 ja. Mentirazo. Bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso era una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Mamá, mire! ¡No, Dios mío! ¡No, eso no es normal!